Tiran de c***, mejor controlate porque cogeré Bueno, c*** y la verdad no sé lo que te haré Sé que llorarás, pero tranquilo que yo te cuidaré Ya antes pide seguridad No, 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 no Dicen tener la humildad No, 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 no Dicen tener mucha maldad No, 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 no Dicen pero no la verdad Solo digo cosas que a nadie habla La cara de la calle c*** De los tiempos de la c*** Te dudo que cantarás, pero ahora cantaré Nunca pararé Noche con el desespero, visa no me pongas pero Millóntero, vamos siempre al dinero Y la mano a la primera, eso nunca cambiaré En la mente siempre la tendré Primero con visa que viene de África Parece que a muchos molestan mucho pica Pago en mano, pago a tocateca Pago en mano, siempre boca chica No tenía para entrar de la tienda Dudo que ese mundo tú ya lo entiendas Me tenía c*** la prenda Ahora pago todos los meses a hacienda No tenía para entrar de la tienda Dudo que ese mundo tú ya lo entiendas Me tenía c*** la prenda Ahora pago todos los meses a hacienda Ahora no declararás, no necesitarás y no pararé Tiran de c***, mejor contrólate porque cogeré Uno c*** y la verdad no sé lo que te haré Sé que llorarás, pero tranquilo que yo te cuidaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!